Música Una vez que ya está todo alineado vamos a vamos a quitar la puerta esta otra vez para poder soldar bien el poste ya ahora si se puede decir como como la vista principal soldar perfecto y y greinearle, lijarle bien que todo se vea bien, las puertas ya quedaron bien ya parece que todo está alineado una vez que ya está todo alineado ya se procede a empezar a soldar para que, pero antes de empezar a soldar se tienen que asegurar de que las puertas las lineas, todo le quede bien se mira fácil pero no, la verdad que yo las quité y las puse como unas 15 veces las puertas para poder ajustarlas bien pero ahí quedó, mire ahora si vamos a empezar a soldar Música 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 ahí quedó mi gente ya pintado así quedó así quedó así quedó miren música 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 pero ahí quedó tiene sus detallitos pero como ustedes pueden ver no es en un lugar profesional donde se tiene que pintar pero es lo que hay es lo que hay y es lo que tenemos que hacer más adelante a lo mejor lo haremos en otro lugar mejor pero por ahorita es lo que hay pues ahí quedó mi gente este fue el que reemplazamos este poste, vean para que vean que si si queda bien miren no se notan las soldaduras hoy vamos a ponerle las puertas y vamos a armar todo por dentro de las puertas para que ya quede ya, ya, ya va quedando pintamos las madras vamos a darle chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.